Los 5 mejores teclados en español que mejorarán tu escritura. Estoy encantado con el teclado Logitech K120. Su diseño es elegante y resistente a líquidos, lo que me da tranquilidad al trabajar. La barra espaciadora curvada es ergonómica, y me ayuda a escribir de forma más cómoda. Además, su tamaño es normal y se adapta perfectamente a mi PC y portátil. La disposición QWERTY en español es fácil de usar y me permite trabajar con rapidez. Sin duda, un gran producto de la marca Logitech que recomiendo a todos los que buscan un teclado de alta calidad. Acabo de adquirir el teclado Thrust Taro y estoy muy satisfecho con mi compra. La disposición QWERTY en español es perfecta para mi tipo de escritura, y el cable de 1.8 metros me permite tener una mayor libertad en la colocación del teclado en mi escritorio. Además, la resistencia a los vertidos es una gran ventaja ya que evita cualquier accidente que pudiera dañar el teclado. La conexión USB es muy sencilla y la compatibilidad con Windows, Mac, PC y laptop hace que sea muy versátil y práctico. El diseño negro es elegante y se adapta perfectamente a cualquier espacio de trabajo. Definitivamente, lo recomiendo. Me compré el teclado inalámbrico Thrust TK350 y estoy muy contento con mi elección. Es silencioso, lo que me permite escribir sin molestar a los demás. Además, su diseño resistente me ha salvado de varios vertidos accidentales. Las 13 teclas multimedia me facilitan el control de mi música y vídeos, y su compatibilidad con diferentes sistemas operativos hace más fácil su uso en distintos dispositivos. La conexión inalámbrica a 2.4 GHz es estable, y no experimento retrasos en la entrada de texto. En general, es una buena opción para aquellos que necesiten un teclado fiable y cómodo. El pack de teclado y mouse inalámbricos TopMate es una excelente opción para aquellos que buscan comodidad y eficiencia en su trabajo diario. La conexión USB 2.4 GHz permite una conectividad estable y rápida, mientras que el teclado ultra delgado y el mouse compacto y silencioso lo hacen cómodo para largas horas de uso. Además, incluye una cubierta para proteger ambos dispositivos de daños y prolongar su vida útil. La compatibilidad con PC, portátiles y Mac hace que este kit sea ideal para cualquier usuario. Sin duda, una gran inversión para mejorar la eficiencia en el trabajo diario. Estoy muy contento con mi compra del teclado RII RK907 USB QWERTY Español. Se conecta fácilmente a mi computadora, y tiene un tamaño perfecto para mis manos. La respuesta táctil es excelente, lo que me permite escribir con rapidez y precisión. Además, el teclado tiene un diseño elegante, y su color negro se ajusta perfectamente a mi escritorio. Recomiendo el RII RK907 a cualquier persona que busque un teclado de calidad a un precio asequible. No te arrepentirás de comprarlo. Recuerda que hay más información y los enlaces de los productos en la descripción del vídeo. Nos vemos en el próximo vídeo.